Hola amigos, hoy tenemos un reportaje muy especial, ¿verdad Regina? Eh... sí... ¡Adiós! Ay, ¿dónde andará Regina? No la encuentro por toda la plaza. ¡Ah! ¡Ya sé dónde va a estar! ¡Se las va a ver! ¡Ay! ¡Ya la vi! ¡Ya la encontré! ¡Estaba en Rígolo! Hola, ¿me puedes decir tu nombre? Hola, me llamo Mercy. ¿Y tú? Yo me llamo Regina. Llevo varios meses sin vacunarlos a mis Rígolos. ¿Cómo crees? ¿Qué vacuna les tocaría? ¿Tienes tu tarjetón o no te han dado tarjetón? No, no me han dado tarjetón. Ok, yo ahorita te voy a dar un tarjetón, ¿sale? Y te voy a explicar lo que significan las vacunitas. ¿Está bien? ¿A los dos vas a vacunar? Sí. Ya estoy lista. ¿Segura que no les va a doler? No, no les va a doler porque le vamos a picar con mucho amor, ¿sale? Se llama Perfumin. ¿Perfumin? ¿Y la tortuga? Lolo. Lolo, muy bien. Aquí te voy a dar unas tarjetas donde le vamos a poner el nombre, ¿sale? A cada uno. Y tú me vas a decir qué vacuna les quieres poner. Muy bien. ¿Quieres ayudarme a ponerle? ¿Y segura que no les va a doler porque a las mamás les duele mucho? No, a él no le va a doler, ¿sale? Solo dime qué vacuna le vamos a poner. Mira, tenemos la de flojeroso, la de goloso, la de miedoso, la de envidioso, vergonzoso y preventiva. Le voy a poner la de goloso. ¿Verdad que no les dolió? Porque yo estaba bien asustada y ya se me quitó el susto. Amigos, ¿sabían que al cuarto de Regina le dicen peluchilandia? ¿Crees que entré a otro rico en mi cuarto? Pues yo creo que sí, aguanto uno más. ¿Me puedes explicar lo de los mundos de los rígolos? Claro, mira. De este lado tenemos lo que es la selva, ¿sale? Donde vive el tigre, la jirafa, el elefante. Después tenemos lo que es el bosque. ¿Tú sabes qué animales viven en el bosque? ¿Los búhos y entre otros animales? Entre otros, muy bien. Después tenemos aquí lo que es la granja. Tú tienes un perrito que es de la granja, ¿verdad? Después tenemos lo que es el mundo mágico. Donde viven las princesas o los monstruos. Y por último tenemos el mundo acuático. Que es donde viene tu tortuga. ¿Sí te acuerdas que la escogiste de ahí? ¿Me puedes ayudar a escoger un rígolo? Claro, ¿como cuál te gusta? ¿Qué mundo prefieres? ¿El mágico? Creo que escogí este. ¡Suscríbete al canal! Ahora oficialmente se llama cuernito. ¡Suscríbete al canal! Muchas gracias, ahora ya me voy feliz con mi rígolo. Muchas gracias a ti, espero verte pronto, ¿sale? Gracias. Regina, ya vámonos. Es que me encanta estar aquí en un rígolo. ¿Cómo te la pasaste? Me la pasé muy padre vistiendo mis rígolos, rellenándolos, vacunándolos, poniéndoles ropa y muchas cosas. Me encanta estar aquí. ¿Y cuál es la sorpresa que el rígolo nos tiene? ¿Y cuál es la sorpresa que rígolo nos tiene? Regina, se oí... ¡Azul! 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 ¡Azul!